La incineración de Nervantes en el Aguaje de la Tuna Cristal, coca y heroína Los compañeros del orden del control, muchas gracias nuevamente por su apoyo, así como a todos los medios de comunicación. Gracias a la vez por apoyar y difundir a la sociedad y dar a conocer hoy 14 de diciembre del año 2011, nos corresponde en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, pues dar a conocer 2.55 kilogramos de marihuana 13.823.48 kilos de metanfetamina 360.42, plantas de marihuana la cantidad de 55. Metanfetamina líquida La Secretaría de Defensa Nacional, a través de la Comandante de la Segunda Región Militar y la Segunda Zona Militar, informa la opinión pública en el marco de la estrategia integral del Estado Mexicano contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, esta fecha el personal jurisdiccionado este mando territorial en coordinación con las autoridades de los órdenes. Y para la heroína, desde que reacciona nos da una... Agradecemos la presencia de todos los asistentes a este significativo acto. Por su atención, muchas gracias. Incineración de la droga, 14 toneladas en el aguaje de la tuna, por parte del ejército mexicano. Con el humo, a mi favor. Agradecemos la continuación, a mi favor. Agradecemos la presencia de los pacientes organizadores, a mi favor. Agradecemos la presencia de la comida, nos va a ir la respuesta. Agradecemos la presencia de los pacientes de los pacientes que nos da una complicación de Si no, no te puedeஙneros, si no.